Ojitos de mi pacha es una pieza cerámica que está levantada totalmente a mano con rodetes o chorizos. La cocción es reductora dentro del horno. Se usa un combustible que en este caso es el guano de caballo. Y utilizo leñas regionales para quemar. El horno lo construimos acá en el taller con las chicas que vienen al taller. La pasta también la preparamos nosotras. O sea, es un trabajo que desde un inicio es el proceso totalmente artesanal. Bueno, nada, y Ojitos de mi pacha ganó el regional que vendría a ser la zona patagónica, digamos, por lo que son uno de los premios regionales. Es no solo un reconocimiento, también es un poco estimular al artesano y convocar, ¿no? Que es re importante, porque como te decía, no siempre este tipo de piezas que van a estos espacios de concurso sean tan comerciales. Y bueno, yo es la primera vez que me presento en un concurso. Estos espacios por ahí también te sirven un poco para darte cuenta, si estás bien ubicada, digamos, dentro del desarrollo que estás haciendo. Y bueno, es positivo, es positivo para mí.